Los maestros hemos demostrado que nos podemos adaptar a nuevas formas de enseñanza. Es muy importante que nosotros los maestros, alumnos y padres de familia, aprendamos y desarrollemos las habilidades digitales. Que los alumnos construyan sus aprendizajes de manera más autónoma, que los aprendizajes sean más significativos. Buscar estrategias que favorezcan el bienestar emocional del docente, alumno y padre de familia. Transformar la escuela tradicional a través de lo digital. Evitar el rezago educativo y la deserción escolar. Bueno, uno de los problemas para evaluar en educación física sería que no estemos de manera presencial y no vemos el desarrollo de las habilidades de los alumnos o de las actitudes que tienen, así como el avance en sus aprendizajes esperados. Los maestros que tenemos más edad, se puede decir, sí se nos complica un poquito más la cuestión tecnológica, pero tenemos la experiencia para sacar adelante esos trabajos también, eso que se ha recomendado por parte de la Secretaría de Educación Pública. Han sido el aprender y desarrollar las habilidades digitales gracias a algunos cursos que nos oferta el sindicato El Cente, asociaciones civiles y algunos particulares, ya que eso nos facilita el trabajo con nuestros alumnos. Otros beneficios es que el padre de familia nos conoció, nos valora la materia de educación física y que pues pone en práctica algunos valores como es la responsabilidad y la honestidad al mandar nuestros trabajos también, ¿verdad? También hemos aprendido que el maestro es insustituible, ¿sí? Y que ocupamos estar de manera presencial con nuestros alumnos por esa relación que hay alumno-docente. Cuídate mucho, quédate en casa, espero vernos pronto. 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes Cente, por la educación al servicio del pueblo.